Durante la 14ª promoción de cadetes del Centro de Estudios Superiores Militares José Dolores Estrada, el presidente de la República, Daniel Ortega, motivó al ejército de Nicaragua a continuar su lucha contra el narcotráfico. De este modo brindó sus condolencias a los familiares de los oficiales fallecidos durante un tiroteo contra miembros de los carteles del crimen organizado en la comunidad de Hualpacixa. En aras de consolidar este combate, el mandatario propuso al jefe de la institución castrense, general Omar Hallens-Levens, elaborar un plan integral en las comunidades de la costa caribe, así como sensibilizar a los habitantes a no apoyar a estos grupos criminales. Y para la familia del sargento segundo Roberto Carlos Rojas, ambos descansan en la paz del señor. entregaron su vida por un profundo sentimiento de solidaridad. Solamente la solidaridad, solamente el socialismo, solamente ese principio cristiano de amar al prójimo como a uno mismo puede llevar, como llevó en este caso, a estos jóvenes a entregar la vida por amor a su pueblo. El ejército garantizó su trabajo en contra del narcotráfico, mientras tanto el Cardenal Miguel Obando y Bravo espera que los 35 nuevos tenientes de infantería brinden su servicio a los más pobres del país. Por su parte, el general Hallens-Levens llamó a los graduados a consignarse como servidores públicos. El militar debe ser un ser humano íntegro en todo momento, siendo franco tanto con los superiores como con los subalternos y realizando siempre juicios éticos. Un ser humano con valor de sostener siempre una posición de confianza y responsabilidad. Reconozco que estos nuevos oficiales se integran al Ejército de Nicaragua con diversas aspiraciones, pero desde ya les llamo a alcanzar la más notable, consignarse como servidores públicos, hombres y mujeres que se les distinga por ser humildes. La operación de rastreo en Hualpacicza dejó como resultado a 17 personas detenidas, quienes están siendo investigadas por la emboscada contra miembros del Ejército y Policía Nacional para tratar de ocultar una narcoavioneta que cayó en la zona. Elizabeth Mendoza, 24 horas.